Los programas sociales en Guadalajara tendrán más de 200 millones de pesos para extender el padrón de beneficiarios en este año. Así lo informó el Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en el municipio, Antonio Salazar Madera, quien explica que para el caso de estancias infantiles, que actualmente tienen una lista de espera de 200 padres de familia, se agregará una bolsa de 18 millones de pesos para ampliar las instalaciones. En el 2017, en el 2017 se mantiene la gratuidad de lo que es el servicio y los alimentos y adicionalmente se hace una inversión muy necesaria que necesitamos hacer en las estancias infantiles, de más de 18 millones de pesos, en donde 6 de las 13 estancias infantiles serán rehabilitadas en esta primera fase, en sus salas de atención, baños y techos, así como mantenimiento general que estaremos dando a estas 6 estancias, logrando con esto poder incrementar la capacidad que existe en las estancias infantiles, ya que tenemos una lista de espera de padres y males que quieren este servicio. Los programas que actualmente tiene vigentes el municipio de Guadalajara para el apoyo a las familias más vulneradas por la economía tendrán incrementos en sus presupuestos, como el apoyo a personas en situación de calle, que tendrá más de 8 millones de pesos para operar en 2017, mientras que el de útiles, mochilas y uniformes escolares ampliará su presupuesto, pero no sus beneficiarios, por motivos del incremento en el costo de insumos del calzado escolar y los uniformes, según precisó el funcionario. Además, este programa tendrá como novedad que el material para los estudiantes de educación básica en Guadalajara será entregado antes de que los niños y jóvenes salgan al periodo vacacional. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Celia Niño.